hola mi gente bella buen día o buena noche dependiendo en qué horario nos estén viendo en esta ocasión les tenemos este divertido vídeo espero que sea de su agrado y recuerden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones me merezco que me mande un besito un saludo sí es que yo no ve que por los frenos por los braques pues no puedo tirar besos por eso no tiro besos sí no ganó su regreso me gustó tigre eso no gente no ganó no llevo los win eso tigre ahora ya tiene alguien que le está tirando así que es paja que le vamos a ganar no es que va ahora miren que jaime es primera vez que viene por acá eso tigre gracias jaime y le damos o ya no sí démosle otra si quieres ahí está vamos la última gente la última no dejen que nos caen no dejen que nos caen no dejen que nos caen ya saben después de los 50 puntos y ella va ganando yo me callo acuérdense vamos 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 no dejemos que nos ganen no dejemos que nos ganen llevémonos ese win que nos quitó pues como les iba contando verdad yo no me quiero quedar callada y no me llevé sin a win entonces fue que me quitó tres mínimo tenía que recuperar dos gracias 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 por el apoyo gracias tigre gracias jaime gracias sofi gracias edgar y gracias a todos los que comparten los que dan tap tap los que comentan los que están aquí los espectadores nada más gracias por el apoyo hey todos los que estén ahí hablándole a a a la a la rayeli si sino como no les puede contestar verdad ustedes vienen aquí comentan y yo les leo los comentarios o si no le tienen que ayudar pero vamos full tap tap full tap tap eso jaime jazmín buscame novio vas y pota aquí le buscamos que haces nada aquí nomás flor vamos vamos gente full tap tap full tap tap compartamos no creo que del otro lado dejen a la mayelica ya todo en todo el todos los cinco minutos no 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 eso es kidding vamos a ver vamos a ver patricia gracias corazones muchachas muchachos 320 puntos para activar los dobles que barbaridad luis cárdenas hola 320 puntos gente nombre se pasa tiktok la verdad como lo va a hacer eso a nosotros se pasa pero lo quiero para mañana vaya esta tipota viene buscando novio para mañana y para mañana y que lo quiere también puchica me pone trabajo también los completaron los dobles vamos pues yo les digo que estén ya eso tigre y como lo quiere le dice vamos tan dobles ahora no disparen tan fuerte si no quieren esperen para la siguiente hola dice yo estoy soltero eso tigre gracias skinny a todo gracias eso gracias 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 gente gracias ay que bonito así presenten al soltero después va y nomás están muchachas escríbanle usted misma hola edwin charlie hola eso ya que no 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 me la puedo creer pero por un ratito vaya el hipoteo está soltero por un ratito muchachos aquí solo hay 90 y le ganan a la pobre Nayeli que tiene como 600 con esta me retiro bonita, gracias Jaime gracias por todo el apoyo lo estoy siguiendo, síganme gracias y bienvenido aquí se le espera apoyen o no apoyen, son bienvenidos gracias por estar aquí vamos, vamos, yo también busco novia que no sea tóxica ni berrinches y que acepte socia, juez, a la mera crack está sufriendo, dice no, usted mujeres tóxicas, que no sean tóxicas ya no hay ey, 13 segundos se oye la unión, dice la unión, ¿dónde? 7, 6 4, 3 saludos, saludos Cari por un reto nada ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima